Sacamos ventaja en eso y bueno, pudimos ampliarlo rápido en el resultado. ¿Te tocó jugar de central con un jugar que habitualmente no es central? ¿Eso cómo lo tomaste? ¿Se entendieron? ¿Pudieron hacer algunas prácticas antes? Sí, sí, pudimos hacer, pero la verdad que como dije recién, el Chaco muy bien. No se notó que no era su posición, yo la verdad que me sentí muy cómodo con él y la verdad que bien. ¿Se recibió bien el Chaco? Sí, la verdad que sí, no me puedo dejar agradecido a eso y bueno, hoy demostraron lo que es la gente. ¿Cómo viviste el clásico vos, personalmente? Bien, lo viví más tranquilo, me había tocado jugar el clásico de Rosario y por ahí no lo disfruté tanto, pero creo que este lo disfruté un poco más y bueno, se notó y lo pudimos ganar. ¿Por qué ganó tan series hoy? Porque como dije recién, las divididas fueron nuestras, en todos los duelos ganamos, creo que sacamos un poco de diferencia en eso y jugamos cuando teníamos que hacerlo. Gracias. Juan.